Muchas gracias, gracias por cantar así Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque lo has prendido en todos mis sentidos Todos los rincónes de mi pensamiento Te amo Una vida entera con el alma Según a segundo te amo día a día Con cara mío en sentimiento Quiero que no entiendas todo lo que yo Quiero que no escuches esta canción Todo lo que tengo y todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque lo has prendido en todos mis sentidos Todos los rincónes de mi pensamiento Te amo Te amo Con la vida entera con el alma a día Según a segundo te amo día a día Con cada río de mis sentimientos Curichten por tu corazón Por tu corazón y me siento solo si no estás conmigo Para la vida entera en ti Gracias a la vida y adiós que te tengo Y quiero darte lo mejor de mí Te extraño y me siento solo si estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo, una vida entera, una vida bien Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Gracias por ver el video Gracias por ver el video